Amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal de electroreparaciones, ya ven? Hoy estamos aquí con la lavadora Whirlpool, la cual le vamos a cambiar los retenes ya que se está filtrando el agua hacia la parte de abajo pues como podemos observar, este reten ya prácticamente en la parte de arriba no tiene nada el poste también pues ya está, tiene juego y el reten también pues en la parte de abajo ya está muy desgastado así como también el poste que ya está muy oxidado eso hace a que el agua se filtre hacia la parte de abajo entonces vamos a proceder a voltear la lavadora para sacar el poste y poder cambiar los retenes ok, entonces previamente ya le hemos retirado pues el motor y la transmisión para no hacer más largo el video y ahora entonces vamos a retirarle el poste que es el que tiene el freno del centrifugado entonces lo que hacemos es cogerle del brazo para hacerle presión para que afloje el freno le vamos haciendo presión, le vamos haciendo un movimiento y de esta forma pues podemos retirar el poste de la lavadora entonces vamos a aflojarlo ok, entonces ya hemos retirado este poste y entonces ya ahí lo podemos observar que está totalmente oxidado entonces ahí obviamente por ahí se nos está filtrando el agua y eso hace pues que nos dañe el resto de los componentes entonces vamos a proceder a cambiar este poste por uno nuevo y también pues a cambiarle los retenes entonces sí, ahí podemos observar que ya está muy oxidado y eso hace pues que el agua se esté filtrando pues por estos lados hacia la parte de abajo pues y no esté sellando bien el reten con el poste entonces vamos a proceder a cambiar pues el poste y a cambiar también los sellos ok, entonces vamos a cambiar el sello de la parte interna pues a la canasta yo ya estaba aflojándolo siempre está un poquito apretado entonces yo pues lo he estado tratando de aflojar con un destornillador de pala haciéndole pues suaves movimientos para no dañar el eje principal entonces de esta forma pues lo podemos ir aflojando pues así alrededor para como les dije pues para no dañar el eje principal que tenemos en la lavadora ok, entonces ahí ya está saliendo eso es, ok, ya lo hemos sacado este es el reten, miren como estaba ya pues desgastado y también estaba pues ya muy sucio, muy oxidado en la parte interna y entonces ahora pues vamos a proceder a limpiarlo ok, ya lo hemos limpiado y entonces ahora pues vamos a proceder a colocarle el nuevo si, aquí está el reten, entonces vamos a colocarlo pues con mucho cuidado haciéndole un poquito de presión pues para no dañarlo si mucha gente a veces utiliza el viejo pues lo coloca encima y ahí pues le da con un martillo entonces la verdad yo no utilizo el viejo para no dañarlo simplemente le hago presión o lo golpeo con una madera o también pues con una porra de caucho para no dañar el reten y como les digo pues mucha gente utiliza el otro pero la verdad no lo recomiendo pues porque pueden dañar el reten nuevo, ok ya que este tipo de retenes pues trae un anillo metálico, si y pueden pues estar dañando el filo del reten nuevo ok, entonces ya hemos colocado pues el reten en su lugar ahí podemos observar, ya quedó bien si, entonces ahora pues vamos a proceder a voltear nuevamente la lavadora pues para cambiarle el poste nuevo que hemos comprado ok, entonces ya aquí estamos, este es el poste viejo pues el que tenía si, como les decía pues miren como está de oxidado si, entonces vamos pues a proceder a cambiarlo vamos a quitarle esta parte del freno, hay que quitarle el brazo y también el freno para pues poderle colocar estas partes en el nuevo poste pues que ya tenemos comprado bueno, aquí está el poste nuevo pues que hemos comprado, si como pueden observar, el pues no trae los componentes que les indicaba únicamente pues trae el reten nuevo y en la parte de acá pues no trae los componentes pues entonces vamos a proceder a quitarle estos componentes como le digo el freno y el brazo para colocárselos pues acá en el nuevo poste que hemos comprado entonces vamos primero pues a quitarle, aquí trae un seguro que pues a sujetar el brazo pues también es el que sostiene el freno entonces vamos a quitarle, ahí está, si, la guasa entonces la guasa o el seguro si que pues es el que sostiene este brazo ahí entonces luego sacamos este brazo vamos a quitarle ahora también entonces el sujetador de acá el que abre el freno o también y también el resorte que es el que pues hace a que nos abra el freno entonces vamos a sacar ok, ya tenemos, hemos sacado el resorte que es el que abre el freno y vamos a sacar también este que es el que hace pues el la compresión para que cierre o abra el freno entonces ok, aquí tiene entonces otra guasa, otro seguro para que abra o cierre el freno si, entonces vamos a quitarle este seguro de aquí para poder sacar pues las dos partes del freno o las pastillas del freno si, para ponerle nuevamente pues todas en el soporte nuevo ok, entonces ya le hemos quitado el segurito que sostiene a estas dos pastillas a estas dos partes del freno y vamos entonces ahora a retirarlas ahí está, le damos una y aquí está la otra ok, entonces ya de esta forma hemos retirado pues los componentes de este soporte si, y ahora vamos a ponérselos igual, así mismo como estaban en el anterior pues de la misma forma vamos a ponerle otra vez todos los componentes que tenían el otro en este nuevo ok, entonces colocamos primero una, así en el mismo orden en que la sacamos si, ahí está ahora vamos a colocar la otra ok, entonces ya la hemos colocado ya la hemos puesto seguro también hemos colocado las dos pastillas ahí, ahí miran que están flojas vamos a engrasar estas dos partes que es donde se mira y en la parte de abajo así como también este buje lo vamos a limpiar y vamos pues a engrasar y nuevamente va a ponerlo en su lugar y también pues el brazo vamos a limpiarlo bien para engrasarlo pues que nos quede flojo acá tenemos en la parte de acá también tenemos el pues el resorte que es el que hace o sea que abra y cierre pues nuestro nuestro freno o las pastillas pues del freno ok, entonces ya hemos colocado pues todas sus partes en el poste nuevo si, entonces ahí podemos observar ya está todo engrasado podemos mirar que pues está apretando y abriendo bien ok, entonces una vez pues verificado que ya este freno esté funcionando correctamente vamos a limpiar un poquito aquí la campana si, para colocar nuevamente pues el soporte en la lavadora ok, entonces ya de esta forma hemos colocado el soporte en su lugar y pues en esta ocasión ya no les voy a mostrar como colocar pues la transmisión y el motor porque pues ya lo he mostrado en otros videos entonces pues para las personas que no han visto esa parte pues pueden revisar los otros videos donde muestro como desmontar la transmisión y el motor de este tipo de lavadora entonces en esta ocasión pues voy a únicamente armarla y a mostrarles pues ya como quedó con el poste y los retenes nuevos ok, entonces así es como ha quedado pues ya después de haberle cambiado pues el soporte nuevo y también los retenes aquí también le hemos colocado pues un poquito de grasa a la parte de la transmisión y ya pues aquí como podemos observar pues ya le hemos dado solución a esta lavadora pues que tenía problema que se estaba filtrando el agua pues hacia la parte de abajo de la transmisión entonces esto ha sido todo por hoy muchachos no olviden darle like si les gustó el video y si es la primera vez que miras mis videos suscríbete a mi canal para que aprendas más sobre esto de la reparación de lavadoras chau chau chau